Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Tales of Graces Vamos a continuar con nuestra aventura aquí en la de esta del final, en la mazmorra final Y ya sabéis que estuve intentando matar a los soldados estos pero me aparizaban así que he decidido subir un poquito de niveles, 5 niveles Y también antes de la batalla voy a usar dos cocinas de estas, dos alimentos, este uno Que me da physical defense y también vamos a utilizar, no, no puedo utilizar otro Pensaba que podía, gracias a un libro que puse aquí, a ver Bueno pues vamos a ir con ese que me da defensa lo cual no está nada mal, tampoco vamos a ir con este equipo mismamente Vamos allá a ver si nos derrota Vamos allá Hay que defender a seria Madre mía, si es que quita muchísimo Perfecto Si notas cuando subes de niveles aquí Hay quien tiene menos Tiene este Muy weak to be artes Mierda Pero quiere a Wii, seria Mierda Mierda Bien, uno menos Ahí está Perfecto Perfecto Madre mía Encima han subido aquí los títulos Un fenómeno Muy bien todo Pues sí, ahora sí podemos continuar Vamos a cambiar títulos Arter no Combo Hunter La verdad es que no tengo ni idea de qué poner La verdad es que no tengo ni idea de qué poner Infernal Torrent Vamos a poner este Vitality también, está bien para este A este hombre le vamos a poner Ataque físico No No Uh ¿Qué más tiene por aquí? Ahí está Tenía un límite nuevo Pero es de nivel 5 Va, venga Este mismo Sería, no sé Porque se le pone siempre Ese Este Se da vitalidad Este Sigue con S Sí Vamos a dejarlo así Y continuamos Ahora aquí creo que viene una especie de laberinto Si más no recuerdo Que es parecido a la anterior Ese es de las baldosas de colores Pero más difícil Y más largo Madre mía Que palizón, ¿no? Que palizón le he dado a los pájaros de Storini Madre mía Así muero Así le da tiempo recetarme Mierda Pero huye Qué inútil Me voy a gastar Este es el último alice Por mucho que me pese Pero no tengo batalla de vida Perfecto Bueno, perfecto no Porque me han reventado En verdad Aquí hay un cofre Más solo que la una Vale, Horwell está bastante bien Vamos a ver qué hay por aquí Otro cofre Aquí Aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos atravesarlo ¡Mala! ¿Cómo pasaste? Podemos pasar Pero tenemos que trabajar... Ok ¿Qué pasa? Pero no quiero pasar ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi cabeza? Dice Ahí está Lambda ¿Qué pasa a mi cabeza? ¿Estas? ¿Eres un buen chico? ¿Estas felices de ser acelerado? Si es así, entonces debes mirar como este. Sé que se siente en la primera vez, pero en el tiempo aprendes a mirar en su propia vida. Director Cornell. Ah, hola ahí, Emeraude. Señor, me he pensado, y creo que tus métodos son equivocados. Estamos estudiando Landa's habilidades, no para formar su fibra moral o estética, y eso es todo lo que estamos tratando de hacer. Creo que proceder con este plan, inévitablemente va a elevar un número de grave etícales. ¿Ethical concerns? ¿Tú consideras eso inévitable? ¿Para que me enseñara a este niño, a lavar, o incluso si le enseñara a lo que significa llorar? ¿Tú consideras eso inévitable? De supuesto que es inévitable. El punto sigue, este cuerpo fue proporcionado solo como conveniencia para nuestra continuación de investigación. Un cuerpo puede influenciar un espíritu, solo como un espíritu puede formar un cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo mirad al niño. Cada día se convierte más y más humano. Para decirte la verdad, tengo un gran número de cosas que hay en cuenta para este joven joven, Emeraude. Creo que puede ser el primer de su especie para transcurrir los frutos de los humanos y convertir un nuevo tipo de ser. Él es, en realidad, nada más que la esperanza de nuestro futuro personificado. ¿Cómo? Lambda aquí tiene un montón de cosas aún para aprender, y yo quiero que él crezca, para ser un joven joven y cuidadoso joven. Sí, él debería vivir como nada menos que un humano. ¿Todo el mundo vio eso? Fue la investigación en Fodra, ¿no? Creo que vimos parte de la misma visión ahí. No fue solo Lambda. Emeraude y ese hombre de la... No lo entiendo. Lo mejor es Sophie y... Y seria. Puede ser porque Lambda está intentando... Sí, bueno, no creo que sea... No hay problemas. He estado pensando en esa visión desde que vimos. Quiero decir, creo que estoy sorprendida que Lambda... No podemos descontar la posibilidad de que la visión es una trampa. Una trampa, dice. ¿Qué eres, Richard? ¡Ay, que ahí hay un cofre! Nada. Vamos a ir a la otra plataforma. ¡Que hay un monstruo! Tengo miedo, la verdad. Parece difícil. ¿O no? Debería tomarme... Otra de estas. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre mía, el fuego este quita una barbaridad Perfecto, spameando el fuego Va todo bien, vamos a ver que cocinamos hoy Physical defense Voy a poner esto No se si se puede cocinar en batalla Ah, amigo Esto es para subir arriba Vale, este es de Viala Madre mía Anda, que en oscuras has dado Si no mato a este no puedo volver a la nave Corre, corre Madre mía lo que mete este tío Dios santo, bendito Madre mía, cura eso también Ahí estamos, coño Dios santo, que cosa más difícil Estoy imparable, en verdad Pero... What the fuck ¿Cómo se supone que sube arriba? No entiendo No tengo ni la menor idea No tengo ni idea de cómo se vuelve a la superficie Porque es que no lo sé Vamos Claro, no lo he leído Me ha dicho algo Me ha dicho algo de volver al dispositivo No sé Pero... Ahora mismo... A lo mejor es más para adelante Y me estoy equivocando yo Pero vamos No sé Bueno, pues vamos Vamos a ver Que se cuece por esta zona He tenido que cambiar un poquito el equipo Porque... He visto que me estaban quitando demasiado La verdad Ahora puesto a... A Sophie En sustitución de Malik ¡No, no, no! La verdad es que son muy duro Ya le he dicho antes, creo Voy a seguir siendo fuertes ¿Cuánto me habrá bajado el hélice? Dios santo, pero si no tengo 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 Ay, madre mía Esto, las batallas la iré cortando porque Madre mía Mira, y abajo está el otro piso de los colores Madre mía Vamos a ver aquí que hay Vale, esto es para bajar El piso este dichoso Que es por donde hay que continuar Mayormente Y entonces en este lado Que hay, ya que está aquí lo de guardar Creo que lo voy a dejar por aquí porque ¿Otro? Mejor guardo Esto lo haré fuera de cámara El bicho este porque no quiero perder más tiempo Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo Y sin más dilaciones nos veremos en el siguiente Un saludo a todos y hasta la próxima, adiós